Cómo conseguir 100 suscriptores en youtube bienvenidos al canal de Mijerita Live hoy les voy a hablar de cómo conseguir 100 suscriptores en youtube le voy a poner cinco puntos el primer punto será y es muy importante para conseguir 100 suscriptores en youtube va a ser tener buena iluminación si no tienes una buena iluminación el vídeo no va a quedar claro y si no queda claro la persona que vaya a ver su vídeo se va a aburrir no le va a ser de agrado qué va a hacer se va a ir a buscar otro vídeo que se vea mejor que tenga el mismo tipo de vídeo que usted está haciendo que diga el mismo mensaje pero que se vea con mejor calidad si no tiene buenas luces puede usar la luz del día por el día el vídeo se ve mejor por favor es muy importante tener buena iluminación para mantener las personas que vayan a ver sus vídeos de mantenerla en su lado que vaya a ver otros vídeos que usted ponga entonces el segundo punto para conseguir 100 suscriptores en youtube adivinen cuál va a ser buen audio buen audio es muy importante porque porque si haces un vídeo que haya ruido del viento que haya ruido del carro que haya ruido de otras personas hablando que haya niños llorando cualquier otro ruido que pueda perturbar la grabación es de desagrado para las personas que vaya a ver su vídeo entonces si la persona no entiende el mensaje que usted está proyectando que va a hacer se va a ir a buscar otro vídeo que se vea bien entonces la iluminación es importante pero la odio también tengan en cuenta el audio cuando vaya a hacer un vídeo cerciorese que no hayan televisores puestos no hayan música puesta que las personas que dejan a su alrededor no hablen para que el mensaje sea claro para proyectar una buena calidad de audio el tercer punto va a ser compartir todos sus vídeos con familias amigos y cualquier persona que usted crea que le puede interesar también pedirle que compartan con sus amigos y familia sus vídeos porque eso se hace como una un círculo tú se lo mandas a tu amigo tu amigo se lo manda a su amigo y del amigo al amigo cuando viene a ver varias personas ya están involucradas y están viendo su vídeo le están dando like se están suscribiendo la familia es muy importante porque siempre te apoyan incondicionalmente entonces cada vez que haga un vídeo lo primero que usted hace es se lo comparte familias y amigos y le pide que por favor lo comparta ese es el tip número 3 ahora el tip número 4 adivinen cuál va a ser redes sociales tener redes sociales es muy importante en este medio en esta plataforma porque porque ahí usted tiene muchos amigos si no tienes redes sociales ábrala y empiece de cero poquito a poco mandándose la amistad de la familia aceptando todo que le invite que le mande invitación acéptelo para que así haya más personas viendo su vídeo por ejemplo facebook instagram twitter snapchat snapchat son cuatro redes sociales que son buenas porque ahí usted sube el vídeo y le pide arriba le ponen arriba el vídeo por favor comparta este vídeo y ya esa persona sabe que debe compartir el vídeo le da idea de concho déjame ver compartir el vídeo de esta persona que es importante que es interesante que está bueno que puede ser de interés para dar a mis amistad mía tiene que llamar a la acción llamar a las personas a la acción porque si no ellos no saben ok ese va a ser el cuarto punto el quinto punto para conseguir 100 suscriptores en youtube adivinen cuál será darle soporte a la comunidad de youtube cuál es el punto de esto ok si usted sabe de alguien que haga el mismo vídeo que usted que den lo mismo que usted vaya a su canal denle la like me gusta el dedito para arriba coméntele denle un mensajito póngale un mensajito de que bien te quedó un complemento para que esa persona se sienta bien porque de esa forma esa persona viene y se lo hace usted te da like te comenta está pendiente de ti póngale la campanita a todas las personas que usted sigue para que así sepa cuando esa persona suba un vídeo usted va y le mira el vídeo le comenta entonces esa persona viene a su vídeo y así sucesivamente usted va a otra va también otra persona que vaya a ver otro vídeo y vea que usted es una persona que está pendiente que muestra apoyo a otros youtubers que es una persona incondicional ese youtuber dice voy a ver el vídeo de fulano de mengano porque porque es una persona que muestra apoyo que muestra interés que está ahí siempre para mí es importante mostrarle apoyo a la comunidad y y nunca quita la suscripción de nadie porque cada persona que usted quite la suscripción es una persona menos que va a ver su vídeo nunca eso es importante también en el día de hoy tengo cuatro personas que son amigos míos que quiero mencionar en este vídeo porque son cuatro personas son muy especial para mí tengo más pero en el día de hoy voy a mencionar cuatro de ellos uno de ellos va a ser Latin Total Latin Total esta persona es bien especial para mí siempre me da el apoyo es la primera persona que me comenta que me da like que está ahí siempre yo también para él la segunda persona va a ser Angie Makeup esta es una niña bien bonita tiene mucho carisma me gustan sus vídeos me encantan sus vídeos síganla igual que a Latin Toro síganlo a los dos a estas cuatro personas que voy a mencionar el día de hoy son buenas personas siempre están ahí para mí mostrando apoyo mostrando interés la otra persona va a ser Tati Venezuela que niña más linda me encanta me robó el corazón esta niña visiten su canal Tati Venezuela es bien bonita y la cuarta persona pero no la menos va a ser B de Veneta o Iñaki este hombre es lo máximo me gustan mucho sus vídeos tiene mucho carisma me hace reír me río mucho con sus vídeos visítenlo muéstrenle apoyo que estas cuatro personas se merecen que ustedes vayan a su canal y se suscriban y lo sigan y le den like son bien bonitos bonitas personas ya saben esos son mis 5 tips o mis 5 consejos para llegar a tener 100 suscriptores rápidamente en YouTube en la plataforma de YouTube ya saben si les gustó mi vídeo suscríbanse denle en like apóyeme que es de esa forma que ustedes me apoyan y yo los voy a apoyar apoyen a la comunidad que la comunidad lo apoye a ustedes hagamos una cadena hermosa siempre ver lo positivo de todo todos estamos luchando por lo mismo que tengan lindo día que Dios me los bendiga los amo a todos escríbanme en sesión de comentarios para yo responderles que tengan lindo día y esto ha sido todo en el día de hoy de mi vídeo de cómo conseguir 100 suscriptores en YouTube hasta la próxima hasta la próxima